Tengo una curva no pequeña en un cementerio que hay Un trailer de mierda, me había embalado Y se había metido un poco y yo también me había metido Pero yo estaba en centro de mi carril Pero el otro se había metido Me jale para allá, casi si me voy contra el Cementerio, ahí no me había quedado Y sin casco, sin nada Vende amor Yo no sabía que esta canción era de Jean Marco Que buen compositor, el pelo de Mía Para irme de ti Tengo un amor que no es amor Que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Amor Tengo un amor